Yo tenía que destruir un camión o un coche, ¿no? Me vengo a casa. No hay nadie. Vale, me voy cogiendo munición. Vale, me ha matado a uno. Ah, o sea que has ido. Sí, estoy aquí. ¿Por qué? Me vengo a esta casa, que no hay nadie. Ah, pues estoy en todo el salseo. Ya voy, ya voy, ya voy. Precisamente, pues mira, te marco. Estoy aquí, no sé si te sale. Sí, me sale. Voy a pasar a la casa amarilla. Aquí. He entrado a lo... A lo corcuera, ¿no? El de... El de la... Sí, el hijo de puta. Sí. Oh, tengo escudo de bidón. Vale, es uno a dos. Voy hacia donde estás. Vale. Bueno, pues me he zumbado a tres en un momento. Hay otro... Ahí dentro. Es el que me acabo de cargar, ¿no? Puede ser que haya salido. Hombre, no sé si... Bueno, si te subes aquí conmigo, puedo echar el bidón. Por debajo, tú por arriba, yo por debajo. No, aquí hay un NPC, capullo. Ah, vale. Es que desde lejos... Vale, aquí he hecho el bidón, aquí sí. He hecho el bidón, aquí. Ok, tienes que ver más vídeos de TikTok. Porque en TikTok es como que editan distinto. La gente, ¿sabes? Yo no te sé explicar. Pero como... Pero ver vídeos de gente, dices. Sí. Te pones en el ordenador de TikTok. ¿Contratamos hasta viva? Sí. Espera, voy a hablar con ella. Vale, contrata. ¿Qué? Sí, te has disfrazado. No des al salto porque... Solo muévete y te vas escondiendo. Y cuando veas qué tal, en cuanto le des al salto, se te quita el disfraz. Me cago en la puta. Pues yo pensaba que era... Sí, y luego hay uno más... Más adelante es de arbusto. Ojo que me disparan. Me disparan del otro a la calle. Joder, no me jodas. Si te ha hecho perder el disfraz. Así no podemos hacer amigos. Toma, aquí tienes una de las que se transforma. Ah, eso ya lo he hecho. ¿La semanal? Sí, la de evolucionar... Espera, a ver. La metralleta está chetada, ¿eh? Semana... Si paras en ráfaga, tío, no se te va nada. Sí, tengo que comprar. Solamente me queda en un Curatronic. Ah, y luego hay misiones de semana uno. Yo he hecho la semana cero. Toma, tú. ¿Ya? ¿Dónde? Aquí, el coche. Ah, sí, sí. Tengo que hacer las piezas. Que... Dale los golpecitos, que casi está. Te voy a romper este. Sí, sí, vamos. Sí, vamos. Vale, tengo una pieza. Era el tren, ¿no? Sí. Aquí hay otro. ¿Dónde? Ah, vale. Que resulta... Claro, las misiones de la semana uno las tengo sin hacer. Ah, yo también, mira. Se ha mirado. Hay que cazar... Curatronic. Pues mira, compro en el Curatronic. Y... Ya está. Ya me han dado. Voy a probarlo sobre el terreno. Debuti, debuti. Ha subido de nivel. Hombre, ya ves. Soy un tío peligroso. Con una pistola. Alegrame, el día. Pues no eres tú nadie. Joder, le tengo que poner esa. Que pisa de eso. En verdad, la guapa es la primera. Esa era Jardel Sucio, ¿no? Sí. ¿Te gusta la bomba... Esa que... ¿Te hace volar? Veo que la usa mucho la gente y yo no. Y creo que habría que empezar a usarla, tío. Bueno, pues yo me voy a llevar la buggy. A ver si buggeo a alguno... Pa' que baile. Pa' que baile. Hasta que encuentre una granada, claro. Ah, mira, aquí. Pues ya está. Sí, bien, se te concederá. Oye, pues le hemos limpiado el... El barrio. Aquí hay balas. Que tú pasas por encima y se ve que no te gustan. ¿Cómo sería la calle nuestra? ¿Sí? O sea, vamos. Un contratito. Así se mata mi puto barrio. Aquí hay un fuerte, un bunker portátil. ¿La has hecho? ¿La misión? Sí. A ver qué misiones hay en semana uno. Yo tengo una llave. Abre puertas cargando contrayas en condominio y seguros sin agobios. Caza animales diferentes. Son tres. Conduce diferentes tipos de vehículos cromados. ¿Hostia, hay vehículos cromados? Sí, los croma, sí. Tienes que echar... Hay que echar la mierda esa, ¿no? Cómprale un objeto a Pantera, McKay y el agente de seguros. Uno de ellos. A ver si hay alguno cerca. Mira, tenemos cerca... En pisos picados. Espérate. Tenemos alguien cerca. A ver, nos acercamos. Pero está fuera de zona. Pisos picados ahí. No, este mejor. Este. A ver. Tenemos un minuto treinta segundos. Buah. Hay que comprarle un objeto y ya está y volvernos. Estudio objetos desde un vehículo, McKay. Pega, coño. Da igual, queda un minuto. Luego podemos salir a pie. Mira, la gasolinera. Tiene que estar el Menda por aquí pululando. ¿Aquí? ¿Dónde? Ah, está dentro de... Yo voy a ir a verlo. Está en la gasolinera dentro. Este no, Pantera. Sí. Cómprale un objeto. ¿Te ha dado la misión? Eh... Sí. Y subo el nivel. Vale. Bueno, cuando me la compro, pues me llevo esto. Coge el coche. Dale gasolina, ya que estás. Gente, gente, gente. Veo pasos. El camión tiene que estar. Estoy llenando el depósito. El depósito está lleno. Ven. Estudie, te la estudia. Vale. Estudie árboles. Veo, eso es lo que está más gordo. Venga, seis cosas más. Uy, un lobo. ¡Aaah! Se ha bogeado, se ha bogeado. Vale. El lobo está encima. Me bajo aquí. Me sacas hasta otro mal. Hay que abrir puertas también, cargando contra ellas. Vale, pero eso es en sitio... Infrinja daño a oponentes mientras te deslizas. Escopeta de palanca. Ha rodado una roca desbocada con una patada de deslizamiento. Bueno. Sí, eso es lo de... ¿Sabes, no? Lo de cuando derrapas por el suelo. ¿Qué harás golpeas? Es una mecánica nueva. Bien, en la zona. Pero vamos, estás ahí. Eh, ¿qué decías de vehículos cromados? Eso, que hay que cromar. ¿Y qué? ¿Y la versión qué dice? Conduce. Vale, perfecto. Uno de tres. ¿Puedo buscar otro? Tenemos un auto cromado. Vamos a buscar otro. Joder, macho. ¿Y esto no lo puede hacer Battlefield, tío? Si cromar vehículos, ¿eh? No, y... Y hacer... Que seas un cromado. Mira, un vehículo. No, pero ese no se puede conducir. A ver, que ya no se he visto. Semanales. Abre puertas cargando. Condominio con lante. Condominio con lante. Mira, aquí está la piedra desbocada. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues, espera. ¿Cromarlo o algo? No. Ha rodado una roca desbocada con una patada de deslizamiento. Ah. Ahora, ¿cómo es lo de la patada? Gente. Pasos, pasos, pasos. Se me quitan el puto cartelito. Están reviviendo. Me disparan por la espalda a la vez. No lo veo. Hay un tío en el globo. A tu... No lo veo. Oh, ¿quién me da? Pues, es que estoy en un diagonal de dos tíos. Tienes un tío allí y otro tío allí detrás. Vale. El de allí detrás, el último que te marcas, está entretenido con el de allí. Creo que me puedes revivir. Y están saliendo balas de allí arriba. Lo has matado, lo has matado. Ya no te deberían de dar. Tienes botiquín, ¿tienes botiquín? Tengo yo. Botiquín no. Tengo... ¿Te doy uno? Sí. Vale. ¿Y tienes escudo? Tengo minis. Ya, ya me cura. Escudo sí que me cura. Vale. Tienes donde están los tíos, ¿no? Sí, no tengas prisa. Porque... Ah, vale. Guay. ¿Quién tiene prisa? Soy un puto temil. Sí, ¿cómo no voy a tener prisa? ¿Sara Connor? Me cago en la puta. Está aquí. Buena. Sabía yo que tenía que cromarte. Madre mía. Espero que no me den un tiro en la camocha. He echado todo el jugo, lo sabes, ¿no? Sí, sí. Quedan dos y no tengo nada, tío. No tengo nada. Estos hijos de puta que tienen minis. Yo tengo dos minis. Yo tengo aquí seis. Pero vamos, que las minis no me ponen vida. Por favor, por favor, por favor. Nada, nada. Su puta madre. Ah, espérate. Cromao. Cromao ganas vida. Eh... ¿En serio se han llevado todas las frutas? Voy, voy... Bueno, no voy, me espero aquí. Pero tienen que estar... Por el centro, tío. Sí, quedamos nosotros dos y ellos. A menos que haya suerte y sean uno y uno. No creo. No creo. Necesitas que te crome. Bueno, si me cromas... No viene mal. Y el cromado que hace que te... Los veo. Uno al suelo. Esa es historia. Solo queda uno. Y una por arriba. No. No te ve. No me jodas. ¿No tienes un arma? Madre mía. Dios. Y tenía corona, tío. Se ha hecho de rodar el final. Sí, tío. Ha sido buena partida, ¿eh? Sí. Has recuperado dos veces, por lo menos. Pam, pam, pam. Ja, 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 ja. Adiós. 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 Adiós.